Con el comandante Alberto Canosa, más guerrilleros y tal. La tierra es redonda, ¿eh? Ok. Y bueno, pues, comandante Alberto Canosa, bienvenido. Varios puntos de la tierra, no solamente el Triángulo de las Bermudas, han desaparecido barcos y aviones, que por cierto, algunos ya están reapareciendo de nuevo en diferentes mares de la tierra. Ahora, los servicios secretos norteamericanos tienen una presión muy grande, la NASA también, porque ellos tienen la presión de los políticos, de las sectas satánicas, de los vaticanos, de otras sectas roquias, que ven que se demoró un sistema mundial, que se demuestra que no solamente que ha habido transferencias de personas de la tierra marco, sino aviones y barcos, y que no solo eso, sino el problema que tienen es que ni no mueren. Es que allí viven para siempre. ¿Y por qué? Porque, como he dicho en otros vídeos, que cuando una persona desaparece de la tierra y está venida a Marte, pues esa persona, su organismo, digamos, todos son un conjunto de átomos, todo el universo sonado. Esos átomos se disuelven, se vuelven a rehacer en Marte, digamos, y esos átomos ya son perfectos. Toda la humanidad, o casi toda la humanidad, tiene heredados de tan y demás que el DNA ha estropeado. Cada siete años, nuevas células aparecen, mueren las viejas y ha sido un típulo continuo. Pero la humanidad, lógicamente, tenía que vivir eternamente. Porque con ese proceso, está hecho por el Creador para que no muramos nunca más y se envejezca. Es decir, todas las personas psicológicas, como así queda en el futuro de la humanidad, se pondrán todos jóvenes. Porque estamos hechos para la eternidad. Estamos hechos los humanos a la imagen y se va a estar Dios. Para vivir para siempre. Para siempre. Yo no es un Dios de cometer errores o de experimentos. La creación es fecha perfecta y pone los animales para que no mueran más y se envejezca. Y por lo cual, la NASA y muchos organismos tienen terror y presiones del Vaticano y otras religiones y otras logias satánicas de que si esto se revela, creo que la gente desconoce todas estas cosas porque a la humanidad se le ha engañado. En un sistema satánico, donde los demonios son los que controlan la raza humana y ya van a ser destruidos ellos, pues a la gente se le ha engañado. Se le ha enseñado que es así la vida, que Dios, la voluntad de Dios, que tiene un alma, que cuando muere ese alma, va a ir a un tiso, al cielo, al infierno, al curatorio, al limbo, al karma, etc. Todos son tradiciones, bellezas, estupideces. El ser humano está hecho para vivir para siempre. Si Adán y Eva, cuando uno de las escrituras no hubieran desobedecido a su creador, no hubiera muerto ni uno. Estarían los hijos de los hijos, pues todos pobres y todos fuertes. No habrá más posibilidad de que ninguna creación del creador se muera. Por eso es un problemón para estas gentes, para estos organismos, que se revele que las personas que están en Marte están pobres, que no están viejos y que van a venir a estar impidiendo, pero no lo pueden impedir que esas personas regresen a la Tierra. Que hay una nave preparada desde hace tres años en la Luna, la nave estatal de las jóvenes, que nos va a traer de borde a toda la Tierra. Date cuenta que además, curiosamente y no es casualidad, nunca habían tocado el Central Park en Nueva York. La gente no se había dado cuenta que las medidas del Central Park son las medidas exactas y limétricas para que aterrije la nave estatal de la Luna. Y ahora, para evitarlo, para impedir que están haciendo excavaciones en el Central Park, para ahuecarlo todo y hacer boquetes para que sea una imposibilidad que esa nave aterrije allí. Pero eso es una estupidez, porque de la misma manera que con todo el oficio, las torres gemelas fueron disueltas, fueron pulverizadas, todas las obras que hagan en el Central Park de Nueva York, por impedirlo, va a ser una estupidez. Porque se hará posible que en un momento determinado todo el Central Park sea una planicie perfecta, compacta, para que la nave de la Polo 20, con todo el movimiento de Marte, acerirte sin lugar a dudas en el Central Park. Tiene mucho miedo, ahora, pues mucha gente lo sabe, igual que ahí nos conocen a vosotros, a los guerrilleros, a la guerrilla de Valdes, o sea, ¿saben? Con horror. Muchos militares, muchos agentes de suyos decretos, muchos gobiernos, no todos, pero en su interior están de hecho lo que son motelas. Porque claro, de alguna manera, todos los gobiernos, o casi todos, están aliados unos con otros. Es decir, aunque sean diferentes ideologías políticas, sean comunistas, o sea, socialistas, radicalistas, la realidad es que todos los gobiernos trabajan juntos, todos tienen más o menos las mismas relaciones políticas, los mismos intereses, el mismo comercio, está igual, ideología tiene uno, pero todos son dos seres humanos que quieren vivir y quieren seguir en el poder educado. Lo cual quiere decir que ningún gobierno se atrevería a decir la verdad, porque se enfrentaría a muchos y graves problemas de rosturas políticas y de rosturas comerciales. Con lo cual, se mantiene en el alto secreto el hecho de que en Marte haya personas que están vivas, sanas, jóvenes y fuerzas. Porque han guardado durante años el hecho de que en la luna saben que hay bases extraterrestres, que hay ciudades, que hay subterráneos, húngares, tranquilos, y no lo dicen, porque se desarma, se desintegra un sistema y han pasado en pura patraña, mentiras, fraudes, que tienen ya sus vidas y en la puerta ya se creen. Allí en Marte no hay cementerio, porque no hay muertos. Lo que sí hay en Marte, y ya lo verás como eso se ve allá, es un gigante muerto. Gigante muerto, sí los hay. Cuando antes de mi nubio transcribieron en puertas internacionales a gigantes, a mujeres y otros objetos a Marte, antes de que el nubio ahogara a todos los gigantes. El ser humano, el hombre, la mujer, los humanos y los animales, originalmente cuando Dios los hace en la tierra, no los citan para comer carne, ni para cajar, para comer legumbres. De hecho, cuando esto haya sucedido, cuando este sistema se ha exterminado, la raza humana entera y los animales volverán a comer legumbres. Nosotros estamos hechos para ser vegetarianos, no estamos hechos para comer carne. Cuando Dios trajo el diluvio, el diluvio de Noé, pues Dios le dijo a Noé, una vez que hiciera la arca, que tuvo 100 años la construcción de una arca para meter animales, todas las especies. Cuando, 7 días antes del diluvio, Dios le dijo a Noé, le metan legumbres para los animales y para ellos. O sea, no metieron carne, los animales no eran salvajes. Los animales eran dóciles, ya leones, banderas, y se alimentaron un año entero que estuvieron dentro de la arca mientras el diluvio comiendo todo vegetal. Solamente cuando salen de la arca en el monte Aradán, un año después, cuando ya el mundo y los gigantes, que por culpa de los gigantes que vino el diluvio, había desaparecido, había desaparecido. Dios dio una ley, en aquel tiempo, después del diluvio, sí podían animales y personas comer carne. Pero la nueva ley vendrá cuando este sistema satánico haya desaparecido en que los humanos y los animales nunca más comeremos carne. Porque de hecho la carne en muchos casos es perjudicial. Muchas enfermedades del organismo, gente de ambos toborras, malos del corazón, gente con diferentes enfermedades de la sangre, se han vivido a la carne en mal uso. Los humanos, los animales, no estamos hechos para comer carne. Y de hecho los animales no están hechos para ser cazados. Para diversión, caballos, perros, gatos, leones, panteras. Para jugar, son juguetes vivos para los niños. Bueno, será fantástico tener en tu casa caballos, tener perros, tener leones, tener papagayos, tener conejos, tener... Para que los niños, las personas jueguen y estén felices en contacto con la creación.